¡Hola gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco y esto es Toca Conmigo. En esta ocasión les traigo un videotutorial de la canción Amante de Nicky Jam. Es una canción muy sencilla de aprender y me la estuvieron pidiendo mucho en estas últimas semanas. Así que bueno, hoy les traigo esta canción al canal. Antes que nada, como siempre, agradecería que le des me gusta al video y que te suscribas si es que aún no estás suscrito, ya que eso me ayuda y me incentiva a seguir subiendo estos tipos de tutoriales. También voy a estar eligiendo entre los comentarios de este video alguna canción que te gustaría que le haga tutorial en un próximo video. Así que comenta qué canción te gustaría que haga un tutorial para que, bueno, la elija y en un próximo video va a salir el tutorial de esa canción. Así que bueno, no lo demore más y vamos con el tutorial. Bien, como siempre, esta es una versión que está adaptada para aquellas personas que recién están iniciando en lo que es este hermoso instrumento. Para realizar la canción de Nicky Jam vamos a constar de cuatro acordes. El primer acorde es el acorde de Sol, que se hace de esta forma. Sol, Si y Re. El segundo acorde es el acorde de Re, que se hace de esta forma. Re, Fa sostenido y La. El tercer acorde es el acorde de Mi menor, que se hace de esta forma. Mi, Sol y Si. Y por último vamos a necesitar del acorde de Do, que se hace de esta forma. Do, Mi y Sol. Bien. Con la mano izquierda simplemente como siempre vamos a acompañarlo con el punteo correspondiente. Es decir, cuando haya un Sol, simplemente marcamos el punteo de Sol. Cuando haya un Re, marcamos el punteo de Re. Cuando haya un Mi menor, marcamos el punteo de Mi. Y el Sol también. Así seguidamente. Bien. Vamos a comenzar con lo que es la letra. En sí, ¿por qué? Porque la canción no tiene un instrumental, digamos, una introducción así con punteos, que digamos. Así que bueno, simplemente vamos a empezar a cantar. Y vamos a hacer, de cada acorde, vamos a hacer cuatro tiempos de acordes. Vamos a ir primero sin la letra a ver cómo sonaría el acorde. Cuatro golpes en cada acorde. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Esos acordes se van a utilizar a lo largo de la canción, solamente que capaz que va a variar en cuanto al tiempo, en cuanto a los golpes de los acordes. Vamos a ir cantando la primera parte para ver cómo queda y así para que ustedes vayan escuchando con esos cuatro timbitos, cómo iría acomodado con la letra. Sonaría algo así. Ya me cansé, no quiero ser tu amante, te digo de mi padre que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo. Él no te sabe hablar, es ahora y se va, cuando se escuche y quiero estar ahí, va a ver, cuando se entere y sepa que es de suerte. Vean cómo con la letra vamos a ir tomando, va a ir tomando forma obviamente la canción. Bien, ahora vamos con la parte del estribillo. El estribillo es muy sencillo ya que va a constar de los mismos cuatro tiempos que venimos haciendo anteriormente. Solamente que quería separarlo porque hay dos formas que quisiera mostrar cómo se podría hacer este estribillo. Uno es con un ritmo de fondo y otro simplemente con los acordes así, simples, con los cuatro tiempos como venimos haciendo. Vamos a hacerlo como venimos haciendo para ver con cuál se... eso depende del gusto de cada uno. Si quieren hacerlo con un ritmo, yo utilizo este ritmo de fondo. Lo tengo de fábrica, nunca, no lo incorporé, digamos, al teclado no lo incorporé, esto viene de fábrica. Lo tengo como GTR8BT, por si a algunos les interesa. Igualmente aquí abajo en la descripción lo voy a dejar al ritmo que utilizo para este video. Hay muchos de estos ritmos y lo utilizo en el tiempo de 90. Eso lo regulan ustedes a gusto, ¿no? Yo lo puse en 90. Así que bueno, vamos a hacer el estribillo aún sin el ritmo para ver cómo sonaría. Es tal cual, lo mismo como venimos haciendo con los cuatro tiempos. Así que solamente presten atención al comienzo. Nosotros comenzamos a cantar y en la última palabra introducimos el acorde. Es tal cual lo que hace Nicky Jam en su canción original, que vendría a ser Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes, mamá. Digo, yo me siento tuyo, que con él te sientes, mamá. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes, mamá. Digo, yo me siento tuyo, que él es una porquería. Mami, yo me siento tuyo, que él es una porquería. Simplemente así. Lo podemos hacer, eso depende del gusto de cada uno, ¿no? Ahora vamos a hacerlo con este beat de fondo, como un poquito para que se asemeje a lo que es la canción original, ¿no? Vendría a ser algo así. Mami, yo me siento tuyo, que tú te sientes, mamá. Digo, yo me siento tuyo, que con él te sientes, mamá. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes, mamá. Digo, yo me siento tuyo, que él es una porquería. Algo así sonaría con el beat, que lo pueden hacer el gesto de la canción así, pero sin embargo, yo lo utilizo para el estribillo solamente. Simplemente para el estribillo. Bueno, ahora vamos con la última partecita de la canción, ya que, bueno, después seguiría todo, se repetiría. Así que, bueno, vamos con la última parte de la canción. Bien, ahora sigan estas estrofas después del estribillo, las cuales a mí me gustan hacer de dos maneras. La primera es seguir con lo mismo, es decir, los cuatro tiempos de cada acorde. Seguir con eso, es más, se puede hacer, como dije anteriormente, con la base de fondo, simplemente que a mí me gusta personalmente en el estribillo nomás esa base. Y la otra manera es hacerlo un poco más melódico. En lo personal, a mí me gusta de la segunda manera. ¿Cómo se hace un poquito más melódico? Vamos a marcar los acordes. Y al pasar al siguiente acorde correspondiente, vamos a hacer un último golpe. Algo así. Vamos a tocar de las dos maneras. Primero la que venimos haciendo con los cuatro tiempos, y luego la melódica, así para que se pueda entender un poquito más. Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías, nadie lo hace como yo. Si te vistes solita, él no te dice nada. Y a mí me gustas hasta sin madrilla. Tú siempre a mí me dices que te tratas mal. Y eso tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, es solo decir eso. Que seas feliz con él, yo no lo diga, aunque estaré. Sé que me vas a llamar cuando me extraño tu piel. Algo así sería con los cuatro tiempos. Ahora vamos con lo que es un poquito más melódico, un poquito más lenta, para ver cuál de las dos maneras le gusta más. Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías, nadie lo hace como yo. Si te vistes solita, él no te dice nada. Y a mí tú me gustas hasta sin maquilizar. Tú siempre me dices que te tratas mal. Y eso lo tienes que acabar. Mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, es solo decir eso. Que seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extraño tu piel. Bien, este fue el video tutorial de la canción Amante de Nicky Jam. Espero que les haya gustado. Solo quedan ustedes en elegir la versión que más les gustó. Y, como digo siempre, simplemente practicar. Mente practicar. Así que no olvides de darle like si te gustó el video. De suscribirte si es que aún no estás suscripto. Ya que eso me ayuda un montón a seguir adelante con estos tipos de videos. Así que muchísimas gracias y a practicar. A practicar. Mami, yo me siento tuyo. Dile que tú te sientes fría. Dile lo besito tuyo. Dile es una porquería. Dile que yo más, más. Dile que tú más, más. Dile que yo más, más. Dile que yo más. Gracias por ver el video.